señores yo les estaba hablando y esto es un tema muy interesante yo les estaba hablando de islam akashet que quiere pelear en welter león que quiere pelear en mediano pereira quiere pelear en peso completo sean honestos conmigo sean honestos conmigo y díganme y yo sé que las hay yo sé que las hay pero qué pelea fuera de la ufc fuera de la ufc genera un interés tan grande que nos ponga a hablar aquí en este chat que nos ponga a hablar en este chat de las cosas que realmente queremos ver díganme una pelea y por ahí uno dirá bueno en gano contra el que le pongan que puede ser ryan vader tal vez jesús pinedo contra pitbull no sé pero ustedes se dan cuenta cuál es el éxito de ufc el éxito de la anticipación el éxito de que hoy en diciembre en diciembre sabemos las carteleras de enero febrero marzo y ya tenemos unas cuantas peleas de abril qué clase poder tiene esta empresa que tiene la capacidad de planificar los pay-per-views de una forma anticipada no hay ninguna otra empresa de artes marciales mixtas que se pegue a esto por ahí estaban diciendo la gente de pie fel que ahora están son co líderes co líderes que están al mismo nivel de ufc no nos engañemos no nos engañemos no están al mismo nivel están en un segundo puesto si no nos engañemos yo siento que ufc este año ha consolidado la distancia y la ha consolidado a un nivel tremendo se estima que este año cuando termine todo la empresa habrá generado entre 900 y mil millones de ganancias y cuando usted se pone a pensar en los pay-per-view en los derechos de televisión en las ventas de mercadería en los sponsors acaba de cerrar un contrato de más de 100 millones con book life todo eso sumado genera mil millones de ganancias es decir cuando usted quita los salarios y quita los pagos de esto y quita todo limpio mil millones de ganancias pfl no genera ganancias one championship no genera ganancias y les digo esto porque yo no soy de los que quiere que ufc sea ese monstruo que es quiero que lo sea pero quiero que los demás también crezcan mientras menos sea la competencia peores para el mercado peores para los deportistas yo quisiera que este año pfl realmente creciera que la compra de velator se convierte en algo realmente grandioso yo quisiera que one championship que me ha decepcionado un poco me ha decepcionado un poco y no creo que el modelo que tienen ellos se imponga acá tengo mis dudas en un momento cuando comenzó todo con la pelea de dimitri johnson y adriano morales yo pensé porque esa cartelera fue bastante buena que ellos podían ser un competidor importante en el mercado de los estados unidos no veo que haya pasado eso no creo que el interés esté ahí esa fórmula de poner peleas de grappling y poner peleas de muay thai y peleas de kickboxing más peleas de MMA no sé si va a funcionar en esta parte del mundo después de que ellos estuvieron en ese momento con dimitri johnson se han caído pero porque se han caído porque dimitri johnson era un personaje conocido a nivel mundial y sobre todo conocido por el público estadounidense créanme este año que comienza en una semana va a ser un año decisivo 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 para pfl y decisivo para one championship pfl tiene inversores de arabia saudita si esos inversores no comienzan a ver un retorno del dinero que ellos han puesto allí pues va a haber problemas one championship tiene inversores de catar si ellos no tienen estos estos árabes que si hacen cosas grandiosas pero también no son tontos a nada y quieren recuperar su dinero si ellos no ven que esta inversión de one da resultado pues yo creo que tanto pfl como one se pueden quedar en la calle y sin yavin es la hora de que hagan las cosas correctamente y es la hora de que generen el interés generen el interés ese interés que muy bien ha sabido generar de nahuay porque están poniendo peleas de altísimo nivel porque el mayor talento en su volumen en su conjunto está en la UFC es cierto que hay peleadores muy buenos en pfl yo no dudo eso pero como tú ves que impaca zanganay es el campeón que larisa pacheco es la campeona que brendan ulain fue campeón que jesús pinedo es campeón y tú los tiras con los otros y se puede aguanta 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 yo aquí todo lo que estamos aquí todo lo que estamos aquí podemos hablar de todas las categorías de UFC y podemos mencionar al menos al menos cinco peleadores en cada categoría cinco peleadores en cada categoría podemos hacer lo mismo en pfl podemos hacer lo mismo en velator podemos hacer lo mismo en one no porque no podemos hacerlo porque el nivel de interés no está ahí y que nos digan que va a pelear mikey musumechi contra el ruso fulano o que va a pelear Tai Rutuolo contra el ruso fulano no nos despierta nada y que ella y Marky va a pelear contra no sé Agui no nos despierta nada sin embargo cuando nos dicen que va a pelear Strican contra Duplessis prestamos atención cuando nos dicen que va a pelear Tupuria contra Volkanovski ponemos atención y cuando nos dicen que va a pelear Chito Vera y Sean O'Malley ponemos muchísima atención ¿por qué? porque han sabido generar el interés desde que Chito y O'Malley eran dos promesas desde que Duplessis llegó desconocido de Sudáfrica desde que Striclan llegó con su accidente en motocicleta han ido construyendo 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 a veces los peleadores se quejan de la falta de la falta del pago que no es tan bueno pero a veces los peleadores se dan cuenta que la UFC los ha construido para ser estrellas a nivel mundial ¿quién era Adesanya en kickboxing? un buen peleador ¿quién es Adesanya en UFC? una mega estrella ¿quién era Volkanovski antes de entrar aquí? un gordito que jugaba rugby hoy es una mega estrella Tupuria una mega estrella y así podemos ir hablando ¿quiénes son mega estrellas? en las otras empresas ¿quiénes? mega estrella una figura que es conocido en los cuatro rincones del planeta muy poca gente muy poca gente por eso digo que este año es un año definitivo definitivo si PFL y Juan no se ponen para las cosas la brecha la brecha va a ser superior si este año ellos no cortan distancia de UFC nunca lo van a hacer nunca así de sencillo ¿crees tú que peligra UFC o el próximo año veremos una brecha superior? super